Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas El solazo bien fuerte Vamos a darle por ahí viene la pitadera que vayan los carros, miren Dicen la carola ahí, eh Está bien resbaloso aquí, miren, me voy a caer ahora si no me traigo Yo me voy a atorar Y miren aquí vamos San Fernando Tabo Olimpas, aquí viene por Francisco Villa, allá está Francisco Villa El general Francisco Villa Bien Y aquí va todo, por acá viene todo, todo el dinero de carros El dinero de carros Mirenlo Y de este lado aquí está, miren Ahí está Francisco Villa Francisco Villa Francisco Villa, Francisco Villa Vamos Y aquí le vamos a dar, vamos a dar un recorrido por aquí por el pueblo Y nos vamos a la comida La comida Y nos van a dar la pitadera Y nos vamos a dar vuelta Y nos vamos a dar una plaza principal aquí en Pancho Villa Y nos vamos a dar una vuelta por la plaza principal aquí en Pancho Villa Y bueno Y acá andamos Y acá andamos Bonitos lugares, bonita plaza Y el solazo bien fuerte Todo acá, todos vienen picando ahorita al rato del bailongo con ahora si que bailaritos de vamos ahora se me antoja hoy se trae trae tito de tren este ya fue ya viene ya viene el tren de carga no siento emocionado no se si te ha pasado que si me pudiera te hubiera tremor y sanguíneo sin parar esta pierna es que no se puede con tu vida como a la plaza a los carros todos invitados todos invitados la de tronco ya no somos de aquí de la ciudad ahí viene la pitadera ahí viene la pitadera Francisco, William, San Fernando está volentando miren nada más que chula de aquí hilera de carros que viene por acá a este lado como les decía puro familiares amigos carola ahí viene la camioneta carola que viene siendo creo que el sonido va a estar ahorita ya vamos para allá ahorita seguimos grabando ya es re porque se alcanza no oigan ya vamos llegando vamos llegando miren aquí mero va a estar la banda porque es una sorpresa la banda están buenos con las raspas ¿hay raspas ahorita o no? ya se aguantamos venga vamos ok saca raspas aquí están buenos ahorita vamos a ocupar raspas porque hace mucha calor ya vienen los novios ya vienen los novios también raspas de este lado hoy nomás ya llegó el tren no es cierto es la camioneta que traen los novios parece que era el tren es un tipo como de trailer camión que dice aquí bienvenidos bienvenidos y los que no fueron a la misa pues ven no si fueron si fueron todos acá están aquí están los novios ahí está mi tristena me acuerdo de que me trippé arriba si tienen los novios voy a ver los novios en los novios listo bueno Vamos, me gaví bien a la luz nobús. Porfí, ¿qué es el... ¿Qué es el? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás? ¿Como estás? ¿Cómo estás? ¿Muchas que estás en el bloqueo? ¿Cómo estás? vente, vente, vente vente, vente, vente oye, vente, vente que bonito el vestido blanco bravo cu시는 vente bravo, bravo, bravo bravo, bravo Tuma niña, detrás de tu mamá Siempre me dicen que se da el Tuma niña Se tomaba muchos niños Ven y compadre eh Ya llegaron En Oblos Te va a hacerse un hito de amor Aquí estamos en otro lugar Dice Yesenia Estamos en San Fernando Tamaulipas Parece que les mandamos poner luces ¿No les queda el sol o si? Poquito Porque se ven bien claros de ahí de la cara Bien que vamos al ratito todos Pero bueno Alguien que no pudo venir Es que se ven bien claritos Es que está reflejando todo aquí ya Mi familia de Reynosa le manda un saludo Que no pudo ir Rompimos récord eh Hace rato tenemos mil conectados Porque no llegaba la novia Estaba todo preocupado Yo creo que era por eso Pero ya están bien casadas Compadre Ya gracias a Dios Le preguntamos al novio ¿Sabes que me dijo? Que si quería casarse Que bueno compadre Alguien que no hubo haya podido venir Yo creo que están todos Gracias a Dios Si lo que me decía tu papá Yo creo que si Bueno también mandó saludos Creo que para Alguien tu papá Ahorita no lo escucharon por la banda Pero yo creo que eran amigos También que a lo mejor No pudieron venir o algo Pero bueno Pues la mayor parte me decían que por aquí está Y las tías de ustedes De Reynosa Si mi familia de Reynosa Mis tíos, mis tías Andes le mandamos saludos Y bueno pues acá estamos Ahorita hay 400 O sea hace rato hay 500 Van a tener buen rating Y bueno Y los que se quieran venir a bailar ¿Pueden venir a bailar? Claro que sí Todos invitados Todos invitados A la comida Hasta que se acabe Hasta que se acabe Es todo Aquí así son las fiestas Sí Mira pues acá es San Francisco Villa Tenemos un rato que no veníamos Por acá también Y mire de este lado está la comida Están los Los como se llama Cerros Estrellas Están los que siempre nos topamos No dejan nada para los demás Compadre Nada más ustedes Que bueno El trabajo El trabajo Es 841 116 0846 Estamos a la orden El menú del día cual va a ser? No ha llegado la comida Pero siempre se hace el asadito El asadito de puerco El arroz Puré de papa Y a lo mejor por ahí un guisadito de res También puede Puede haber Es lo clásico de por acá Y aquí mire Va a haber también hojarascas Digo de estas empanadas Empanaditas Las hieleras Las hieleras A ver Yo quiero tomarme todas las hieleras Porque hay chéve o no hay chéve Cuantos tartones dejaron por ahí Hay de chéve Todo lleno de chéve Bien helada Allá de qué lado También agua Refrescos Miren Que bárbaros Cuantos? Pues bueno acá estamos Ya está a punto de De Pues ahora sí de iniciar Esta fiesta Ya la banda Compadre la banda es la banda que? Banda de la original del río Original de ¿Vienen de? De aquí de Matamoros En Matamoros compadre Páginas de Facebook así se llama? Si banda de la original del río Lo pueden buscar ahí por las redes sociales Ya dijo compadre Vamos a etiquetar por ahí Y pues miren Van a darle ahorita Todo lo que da compadre Acaba llegando la familia Sigue llegando invitados Hay que vayarnos ahí para las fotos Hay que enfocarnos ahí Ahí nos quedamos ¿Puedes verlo por favor? No Llegame a la foto 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 Y le entrego todo, yo sabré cuidarla mi amor, que eres la mi modo. Ya no se aguantaron las seis, es que hace mucha calor, ¿verdad? Mucha calor. ¿Usted qué es de los novios, Oiga? Tía. Tía, ¿de dónde viene? De aquí, de Reynosa. De Reynosa, mija. Y soy tía de Yesen. ¿De los dos? Porque ya se casaron. Bueno, ya de los dos. Hace rato sí, pero ahorita ya somos de los dos. Está bueno, pues, que se la pasen bien. Muchas gracias, emociones. Saludos igualmente. ¿Ya viene la comida? ¿Ya viene la comida? Vamos. Ahí traen la vaca en Teja, mija. Puro asado, este es el asado, medio puerto este. ¿Más entran? Sí, entran, entran. Yo tengo la comida, yo tengo la comida. ¿Eh? ¿Está pesado? ¿Eh? ¿Tiene candado, mire? ¿Tú? ¿Tiene? Puro asado, mire. Ah, sí, puro asado, mire. Ahora sí. Muy rico. Ya está. Ya sigue la banda, mire. Es especial para los dos, una tanta felicidad. Es a ellos. Es especial para los dos, una buena felicidad. Y ahí está la banda, mire. Es especial para los dos, una buena felicidad. Y ahí está la banda, mire. Es especial para los dos, una buena felicidad. Y ahí está la banda, mire. Y ahí está la banda, mire. Y ahí está la banda, mire. Es especial para los dos, una buena felicidad. Y ahí está la banda, mire. Y ahí está la taiaxi, genera fallen. No te quiero, porque quiero que me quieras Porque como tú me digas, por el que eres la tierra Cada vez que vives, por el que quieras Me da en mi vida cada vez que vives Y me da en mi vida cada vez que vives Y me da en mi vida cada vez que vives Y me da en mi vida cada vez que vives Que 캐�馬 wowon, en mi vida cada vez que vives Y me da en mi vida cada vez que vives ¡Suscríbete al canal! 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 Aquela, la noviembre de mi mujer, con él Pollado de mi mujer, un amiguito sonido San Miguel contesta, propósito de Navidad componiendo su vestido Marielano, se llama la suja de Dios, ¿qué por donde tú nos ve? Es una vez que vamos a hacer el trombone, con él a poner el trombone, con él a llorar Con él, a ver, con él, a decir, que nos va a quedar en él Y así, donde villano, Pollado de mi mujer, con él, a decir, que nos va a quedar en él Por eso, no te va a quedar en él Fue una vez que, con él, por favor, se llama por favor, se llama por favor Y continuamos, continuamos con más, con más música, caroquesito, barico. Póngase a bailar, o sea allí, en su lugar, hijo. Y seguimos con este son, compa. Y es que se llama el pistolero, yo, claro que sí. ¡Suelta, Dario Juan! Y se va a bailar, Dario Juan. ¡Suelta, Dario Juan! 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 y las amargas, miren las amargas ahí pasaron ya están, ya está helado, toda familia como ha estado miren, ya la comida ya ya que más ha estado, ha estado ya estábamos ya esperando la comida, hoy está en el cheve está seco compa, no toma puede refresco aunque azúan las hormigas que tiene que tiene mi mosa que no se pague la luz, que no se acabe la chela y yo te aseguro que te quiero, ya te verás, me puse a amar a una mujer con una ilusión vamos por acá, ya está mi compadre ¿qué tal compadre? ¿a todo dar? ¿cómo cae la chela y con la música? está toda madre se la cago en chiquito y ya no tiene nada ¿qué tal? no, 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 que no se la va a pasar, no se la va a acabar compadrito, ¿de dónde viene usted compadre? viene la lomita ¿son familiares amigos? es primo de mi esposa pues ¿qué le dice al primo? que se porte bien ahí está él, él sabe ahí está los bailes de vez en cuando ¿qué tal güey? le damos saludos le damos por acá familiares o amigos son ustedes amigos de aquí sobre ti también güey, bueno, pues provechito gracias, compadre la ropa a bailar compadre apenas ¿qué tal? aprovecho, aprovecho acá estamos, miren, toda la gente bonita de por acá de Pancho Villa el calor estuvo bueno, yo pa' aquí nadie suda más que yo, yo creo yo creo que yo creo bastante bueno, 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 lo voy a ir a la coche cuando la boda la se le pone a baler, la se lo a ver goyote la boda la se le pone a baler, la se lo a ver goyote y estaba la boda pero para bailar ese son y estaba hace por el sol cuando llegó el tecolote cuando llegó el tecolote ¡Buenas tardes! ¡Mira! ¡Está tomando la ropa! ¡Está vaciando a su día! ¿Ustedes qué son? ¿Son familiares, amigos? ¿Qué son? Tío del novio. ¿Qué consejo le da? Pues que le eche muchas ganas. Que le eche todos los kilos. Que se porte bien. Que se porte bien. Salida adelante, el problema siempre va bien. Pero siempre hay que salir adelante. Más que nada, con el apoyo de la familia. Y el amor de la pareja. ¿Y qué tal le sacan las chéveses? Bien, bien, bien. Vamos empezando, vamos empezando. Con la música, porque se va. Se prende uno. Saludos, saludos. Miren nomás. Aquí de este lado se come puré, papa, no sé por qué. Pero sabe bien rico, porque aquí sabe el asado diferente. Sabe dulce. Puré, papa. Yo no loco porque estamos cerca de la portera. Pero bueno, son bien ricos. ¿Y ustedes que son familiares, amigos? Amigos. ¿Son de aquí? De San Fernando. De San Fernando. Ah, bien fresas. Ya están tomando ultra. Ay, güey. Y van a tomar. Hoy tienen el jugo, papa. Bebidas, me imagino. Ay, sí, sí. Ya está bien, provechito. Gracias. Provecho, provecho, saluditos. Miren. Provecho, provecho. Bien. Las aguas, juega. Ya se acabaron. Claro, refresco. Ay, compadre. Acá estamos, miren. Ya dejamos el rondín con toda la gente por acá, bonita. Hola, mis amigos. Bien guapo, mi compadre. ¿Eh? ¿Tú que eres de los novios? No. ¿Amigo? Primo. ¿Ahí viene así el sobrino? Primo. Ah, primo también. Esos vienen de azul. Ah, bueno. Y la muchachita y la dama también, bueno. Miren a Marcelo. Acá estamos. Ahora sí, qué pan chumel. Acá estamos. Bien rico que van a comer, miren. ¡Más adicto! ¡Más adicto! ¡Más adicto! ¡Más adicto! ¡Más adicto! No nos pasamos. ¿Qué gente que digan nadie fuera? ¡Más adicto! ¡Más adicto! ¿Está listo para divertirse? Listo. ¿Está bien? ¿Qué son amigos, familiares? Amigos del... ¡Más adicto! ¡Más adicto! ¿De dónde son ustedes? Aquí. Aquí Mero. Vamos a ir. Hace mucho problema. Muy buena la fiesta. Y claro. ¿Apenado empezando? Apenado. Estaba, estaba. ¿Qué? ¿No están tomados, no? No. ¿Mi compadre no va a tomar o toma? No, está malo. No, está malo. Está malo. ¡Más adicto! 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 Listo para bailar, para disfrutar y para pistear. Listo para bailar. Aquí es una boda de Jorge y Yesenia. ¿Qué es usted, amigo? ¿Compadre? ¿Compadre? Sí. ¿Dónde es que se conocen las parrandas o qué? ¡Todo! ¡Ja, ja, ja! Nada, ¿cómo está, güey? No lo voy a sanzacar. Déjenlo. No, no, no. Ahí lo voy a dejar, por cierto. Está confirmado. Un mes no va a salir. Nada, güey. Aprovechito, compadre. Gracias. Miren. Miren nomás. Ya está. 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 Cabronas como tú, cabrona, tengo las tal y galletas Cabronas como tú, cabrona, tengo las tal y galletas Cuando las quiero vender cabrona, empezó de la docena Ay, 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 empezó de la docena Ay, 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 empezó de la docena Ay, 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 empezó de la docena Agua de la doña, cabrona, no llores porque me matas Agua de la doña, te matas, cabrona, no llores porque me matas Aunque te mire parada, cabrona, me gusta mi gata, gata Aunque te mire parada, cabrona, me gusta mi gata, gata Ay, 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 me gusta mi gata Ay, 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 me gusta mi gata Ajá, ay, 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 me gusta mi gata para contando seguido cabronada como me enseño contigo ay 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 como me enseño contigo ¡Ay, ay, ay! ¡Como me enseñó muchísimo! ¡Ahí está el conductor de Cingana! ¡Como me enseñó la comida en Risa, con un poco de agua! ¡Y comienza a seguir y acá andamos! ¡Seguimos grabando! ¡Ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Estoy el compadre! ¡Gracias! 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 ¡Que seas un éxito! ¡Por la culpa de él van a haber problemas! Esas parrandas que van a pasar Es más, acá están los compadres Son buenos amigos Es más, los compadres tienen que bailar con él ahorita En el baño también Son buenos amigos ¡Vámonos de fiesta esta noche! ¡Vamos a tomar huevos en la mesa! ¡Claro que sí! ¡Saludcito también! ¡Para que sea! ¡Jun! 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 Ah, pero qué bonito se siente cuando agarran la parranda Con amigos y la banda, sin contarles las buenas rolas pa' bailar A tú, bailando con tu, con tu dulces sueños, con tu amor Dice que tú llegaste, me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú Felicidades, felicidades a los novios Y aquí estamos con la banda Original del río Muchas felicidades Y que todos sus deseos se les cumplan, claro que sí viejo Y aquí estamos, ¿en dónde son ustedes? De Matamor, Samaulipas Y estamos con la banda Original del río Unos padrinos, ellos son los que trajeron la sorpresa, oiga ¿Son los que le trajeron la sorpresa? Sí, mi tío, mi tío, mi chale ¿De dónde son ellos? De Wisconsin De Wisconsin, mire, pagaron la banda, oiga ¿Es la que trajo la sorpresa de la banda? Sí, ojalá y les haya gustado, muchas felicidades a los novios y que Dios los bendiga ¿Quién fue el que mensajeaba con usted? Sí, yo era la del... Yo le instable, le dije, ¿cómo digo entonces? Qué bueno ¿Esa es la sorpresa que tenía? ¿Les gustó la sorpresa? Sí, oiga, el mariachi Pues no sé, amiga, no me acuerdo Y luego, luego, oiga, es sorpresa Por él Pues no regarla, porque a veces la riego Pero mire, el novio como que le gustó, porque andaba besos y besos pidiendo canciones románticas Es todo, bueno, pues tiene... Muchas gracias ¿De dónde vienen? De Wisconsin ¿Su nombre? Elizabeth ¿Y mi compadre? Ray Ahí está bueno, pues aquí estamos, eh, disfrutando de la sorpresa Y seguimos con las fotos Tío, usted trae las cosas en la camioneta Ahorita, va a bailar ¡Y va de nuevo! ¡Y va de nuevo! Y así lo baila la raza de Estados Unidos, compadre ¡Súbele! Y así lo baila, pura independencia, brimito Los clásicos ¡Súbele! ¡Súbele! La raza de Guanajuato Y así lo baila, pura mesa de Ibarria No entiendo que está haciendo el compadre que lo va a sonsacar con el papá de la novia ¿Si sabe que va a ser el problema él con la novia? ¿Es el compadre de Parrandas, dice? ¡Él! ¡Él! ¡Y lo dejo! ¡Ah, bueno! Dije, como que lo está muy cerquito ¿Qué estará diciendo? ¡Al rato lo va a odiar! ¡Ah, claro! ¿Qué dijo ya? Pues voy a agarrar al novio cuando la víbora de la mar ¡Claro! Porque después ya no lo voy a poder agarrar ¡Claro! Vos estás bien cerquita aquí, eres una VIP ¡Sí! Oiga, ¿qué tal el amigo? ¡Buen amigo! ¡Amigazo! Los dos ¡Qué bueno! ¡Buen amistad! Poquito, poquito, pero... ¡Muy buena! ¡Pero muy buena! ¡Qué caridad! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Pues bueno a divertirse! ¡Dios tío! ¿No lo he comido? Ya lo he comido Como que a la tía no le gustó la comida ¡Casi no le gustó! ¡Me gustó más esta! ¡Porque le gustó! ¡Oiga! ¡Nomás está bien! ¡Provechito, provechito! Pues acá seguimos mire Ahora sí que la boda de Jorge Y la boda de Yesenia Ahora sí que contento está por acá Ya vieron hubo banda Hubo banda Hubo banda Hubo este... Ahora sí que hoy te va a ver sonido Y a la noche Los traileritos de Emega Con toda la música Puro estilo traileros del norte Mañana por ahí nos vemos En Jiménez, Tamaulipas Ahí van a andar los guapangueros Guadaluistes Y el lunes vamos en la encada Guadalcanza de Salud y Potosí La banda tenía que ser banda Miren ching Aquí está, se nota Se nota que Todos los músicos Son bien borrados Igual que uno Todos acá andamos Disfrutando esta fiesta Como les digo Pura familia están tomando fotos Y acá ahora sí que desde De Pancho Villa de San Fernando Tamaulipas Diosito los bendiga mucho Cuídense a la familia que no puede venir de Reynosa Esperemos que disfruten este video Dios los bendiga mucho Y al revés por su alcance Amor y yo Yo les digo Es el amor de mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Cualquier descar Hasta veces llorar No sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos Aun con mis locuras Aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!